hola tenía mucho 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 tiempo no hacer un vídeo en español yo pensé yo el primer vídeo que hay en español después de varios meses hagámoslo con la miley yo he hecho vídeos con la miley en inglés ya y hasta la miley tiene un canal de youtube pero la verdad que yo nunca publico en el canal de la miley de como de 2 a 4 años que no publico en el canal de la miley la verdad y lo debería de hacer porque hay un montón de vídeos de ella siendo miley yo antes de seguir con la historia sobre cómo fue que la miley fue adoptada por favor por favor por favor suscríbanse por allá abajito toquen el botón rojo que dice suscribir y cuando está en gris quiere decir que ya están suscritos y por favor denle un gran me gusta al vídeo por favor por favor por favor comparte este vídeo con su familiar y su amistad y todos los amantes de perrito y animalito así podemos hacer la familia pink eyes crecer por favor también chequea en la caja de descripción por allá abajito porque tengo un código de descuento para las compañías como tuvo como tener su primer ride de uber gratis una compañía que se llama function of beauty tengo el 25% de descuento en su primera compra y tengo links y siempre escribo ahí updates y todo eso todo comenzó en el 2013 en un marzo yo había sacado a no recuerdo si era todo a o aire en mis calificaciones eso después mi papá es como para celebrar que había sacado buenas notas me llevo a walmart para comprarme una muñeca de monster high si no me equivoco la muñeca se llamaba laguna blue y después de eso me llevo a comer comida china mi papá pero anteriormente unos días antes esto fue lo cómico había ido a walmart y le dije a mi mamá por favor comprarme este perrito en un perrito electrónico como la mitad del tamaño de la miley era grandecito como el tamaño de un chihuahua digámosle y tocaba un botón y el perrito caminaba y hacía como ruido de perrito todo eso en ese entonces yo tenía 11 años en ese entonces yo le dije a mi mamá mamá ya que nunca tú voy a tener un perrito porque uno casi todo el mundo ya ya como que ya de pequeño tiene todo el mundo un perrito pues ya nunca tuve un perrito pues quiere decir que dudo que mi papá y mi mamá quieran decir que aquí hay un perrito mira vamos a adoptar un perrito ya que no tengo un perrito así puedo experimentar como fuera jugar con un perrito como usar mi imaginación porque era un perrito falso pero como caminaba y hacía los ruidos de perro pensé que era super cute unos días adelante pasó eso que sé que las buenas calificaciones por lo general mi papá siempre llama llama en adelantado para solo ir a recoger pero no sé por qué se le olvidó llamar o a saber que pues nos entramos adentro del negocio y después había un señor afuera con la miley y estaba como se le acercó a los dueños del negocio y como que le estaba ofreciendo a la miley y estaba diciéndole mira estoy regalando este perrito si quieren se los regalo y después parece que los dueños dijeron que no yo después fue a la cajera del negocio y le digo mira tengo esta perrita si quieren se las regalo y después la cajera empieza a hablar con mi papá sobre la miley y después le dice mira están regalando ese perrito que bonita que yo me la llevaría pero yo vi un apartamento y no puedo porque aquí en eeuu si tenés un perrito lo tenés que reportar con los dueños de los apartamentos y tenés que pagar como una tenés que pagar algo mensualmente como por tener el perrito en la casa yo por eso ya dio no lo puedo aceptar por eso no le puse mucha importancia porque nunca pensé que mi papá me iba a decir lo querés mi papá y me pregunta que eres un perrito lo querés y yo le dije la perrita ahí sí que eres la perrita y la quedo viendo y solo le hago como una sonrisa y le digo si él quiere esa perrita mi papá se la acerca y después le dice mira escuché que estás regalando la perrita pero nadie te la ha aceptado verdad me la puedo llevar yo y cuando el hombre dice que sí eso mi papá le pregunta y por qué regalas a la perrita para saber cómo su historial y todo eso y el señor dice que es que él trabajaba por largas horas en el día y que ya pasaba casi todo el tiempo en casa de una vecina y que le daba a pesar que ella quedara sola todo el día y que sólo hasta en las tardes cuando él llegaba del trabajo es que se miraban eso ahí fue porque él decidió regalarla él dice que la maili tiene nueve meses él ni tenía una correa en sí porque recuerdo que ese día al al adoptarla nosotros fuimos ahí nomás a la tienda pegadita y le fuimos a comprar una correa para poderla caminar le preguntamos y cómo se llama nos dijo miley que no nunca nos dijo por qué se llamó miley porque le puso ese nombre nunca nos dijo eso cuando la gente nos pregunta cómo se llama la perrita y decimos miley la gente asume rápido o por miley cyrus porque la gente sabe que cuando yo estaba pequeña yo era la fan número uno de hannah montana miley cyrus y nos dio pesaría cambiarle el nombre como fuese a tener que aprender otro nombre y uno y es como así como es feo imagínate como como que alguien solo te cambia el nombre toda una vida conociste está el nombre y como que alguien venga y te cambia el nombre eso por eso decidimos quedarnos con el nombre y más me gusta mucho por los recuerdos que me trae solo le llamo a mi mamá y le digo mamá tenemos un perrito soy mamá se pone a reír jajaja así ok pensando que eran bromas eso después cuando llega mi mamá a la casa abre la puerta y mira que hay un perrito ellos de verdad hay un perro y después si se llama miley mamá yo creo que la miley me ve como una hermana porque cuando mi mamá y mi papá me abrazan viera como ella me empieza a latir como que la y que y empieza a rascarle la pierna en mi papá como decir abrácenme a mí también yo creo que la miley tiene penas de la cámara porque casi todo el tiempo me ha quedado viendo a mí y no la cámara siempre digo que voy a tratar de publicar más vídeos en español y lo hago por un momento y después como que se me olvida o como que me pongo bien ocupado con el colegio sólo me enfoco en publicar vídeos en inglés pero voy a tratar este verano de publicar unos tantos vídeos a la semana en español igualmente al inglés porque si se han fijado estado publicando casi diario y sólo me dado descanso los sábados y los domingos yo voy a tratar de publicar a lo mejor un vídeo en inglés un vídeo en español un vídeo en inglés un vídeo en español diariamente así si el vídeo de hoy va a ser en español el vídeo de mañana va a ser en inglés y después pasado mañana va a ser en español de vuelta mira la baby miley es un baby me gusta que la mesen como baby ella no puede ir sentada en el carro tiene que ir chineada para hacer la única manera que ella vaya calma dios me los bendiga mucho cuídense cuidan a sus familiares nos vemos muy muy pronto si dios lo permite ok bye no